Los sismólogos determinan donde se producirá el próximo terremoto del siglo. Sismólogos chilenos y franceses han predicho el lugar donde ocurrirá el próximo terremoto de grandes dimensiones. Asegurando que será mucho mayor que el que se ha registrado en Chile el pasado. Uno de los terremotos más destructivos de las próximas décadas podría tener lugar en las proximidades de la capital de Chile, Santiago, con una magnitud mínima estimada de 8.3. Este es un análisis de las consecuencias del fuerte terremoto de 8.3 de magnitud. Que se produjo cerca de la localidad chilena de Illapel en septiembre del 2015, que permitió a estos científicos descubrir el patrón del terremoto del siglo. La razón de estos devastadores terremotos que se producirán en el futuro se debe a que la placa tectónica de Nazca está constantemente convergiendo bajo la placa sudamericana. Este proceso transcurre hoy en día a un ritmo de unos 8 centímetros al año. De este modo surge una brecha de unos 4,5 metros que es compensada cada 70 años, provocando como consecuencia potentes terremotos. A pesar del hecho de que la zona más afectada por el futuro sismo será la capital de Chile, el epicentro del terremoto estará en la ciudad de Valparaíso, situada a unos 100 kilómetros de Santiago. El terremoto más grande jamás registrado, uno de 9.5, fue en 1960, en Valdivia. Ocurrió también en Chile, a unos 570 kilómetros al sur de Santiago. Debemos destacar que hace un tiempo atrás, en Valparaíso, hay un terremoto lento. Un estudio en el que participaron investigadores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, identificó que la región de Valparaíso experimentó una secuencia de temblores que culminaron en un terremoto magnitud 6.9. El fenómeno, denominado como terremoto lento, deslizó la placa de Nazca más de lo esperado para eventos sísmicos de esta envergadura. La región de Valparaíso experimentó un terremoto lento entre el 22 y el 24 de abril del presente año. Así lo afirmó una investigación internacional en la que participaron investigadores del Departamento de Geofísica y del Centro Sismológico Nacional, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El estudio publicado por la revista, constató una secuencia de movimientos sísmicos en esta zona que finalizó con un terremoto de magnitud 6.9, y que generó un desplazamiento de la placa de Nazca. Gracias a los datos del Sistema Global de Navegación Saterital, que incluye el sistema GPS, recopilados por el CSN, los investigadores pudieron observar que esta sismicidad estuvo asociada a un movimiento lento de las placas que aceleró en su fase cúlmine cuando ocurrió el terremoto principal. El investigador principal del estudio y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, profesor Sergio Ruiz, señaló que esta secuencia fue caracterizada por una fase de nucleación o precursora que corresponde a un movimiento lento que duró entre 3 a 4 días, acompañado de un enjambre sísmico, y posteriormente se produjo el terremoto que rompió un área de unos 10 kilómetros de radio. Por otra parte, explicó que en varios terremotos se ha observado que la fase de nucleación previa a ellos está asociada a estos movimientos lentos. Entonces, si uno lograra entender el proceso que está involucrado en estas señales, se podría tener luces sobre cuáles son las causas que gatillan estos terremotos de gran magnitud. En la mayoría de los terremotos en Chile existe una sismicidad precursora. Lo que nosotros tratamos de entender es si existe un fenómeno físico que controla eso. Precisó. La comprobación de este movimiento sísmico en Valparaíso fue un terremoto lento que se obtuvo gracias a la mejor instrumentación con la que cuenta hoy el país. Destacaron los investigadores. Proyectaron también, además, que si ese comportamiento de placa se repitiera en todos los sismos, en el futuro se podría generar un modelo físico que permitiría entender qué es lo que gatillan los terremotos. Juan Carlos Baez, geodesca del CSN y uno de los co-investigadores del estudio agregó que es interesante ver que un deslizamiento lento no es captado por otro tipo de sensores, sino solo por el GNSS. Ahora bien, si consideramos el desplazamiento de 1,35 cm ocasionado por este evento lento, podríamos deducir que este mismo desplazamiento sería generado por un evento de magnitud 6.6. Este mismo fenómeno ya ha sido observado en otras zonas de Chile, por ejemplo en el terremoto de Iquique de 8,2 en el 2014. El geodesca recordó que la placa de Nazca se mueve a una velocidad media de 7 cm al año, en dirección este, lo que genera una compresión en la placa sudamericana, la que se contrae en el periodo intersísmico, entre terremotos durante décadas. Esta presión es liberada de forma inversa a algunos segundos durante el terremoto. Ahora bien, en el caso de un sismo lento, estos desplazamientos inversos se producen en días, en este caso acompañados por poca actividad sísmica, o generalmente de menor magnitud. Lo que hemos observado es que el desplazamiento lento culmina generalmente con un evento mayor. En este caso, el sismo 6,9 indicó Báez. La investigación fue desarrollada en conjunto con el Instituto y el School Normally Massachusetts Institute de los Estados Unidos, entre otras instituciones. En nuestro país, el estudio fue liderado por el profesor Sergio Ruiz, del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, quien contó con la colaboración de los expertos del Centro Sismológico Nacional Juan Carlos Báez. La secuencia de Valparaíso fue registrada por el CSN a través de los instrumentos de la red sismológica geodésica. De acuerdo a los datos, la actividad precursora comenzó el 22 de abril del 2017, a las 22.46 horas, cuando ocurrió el primer sismo de magnitud 4.8. Luego, un terremoto de magnitud moderada tuvo lugar el 23 de abril del 2017, a las 2.36, mientras que el evento principal tuvo lugar el 24 de abril, con una magnitud 6.9. Lo poco común del sismo lento de Valparaíso fue que, a pesar de que se produjo un desplazamiento de placas, la denazca por debajo de la sudamericana no se liberó una gran cantidad de energía. No obstante, el fenómeno fue percibido por mucha gente con réplicas que duraron más de una semana. Por lo mismo, los sismólogos están preocupados y prevén que pronto puede llegar un sismo a la ciudad de Valparaíso, incluyendo Santiago. Recordando el documental de National Geographic, el que fue censurado, pero aún sigue circulando en Internet, decían lo siguiente. Chile se encuentra sobre una zona de colisión entre la placa de Nazca y la sudamericana, ubicadas 27 kilómetros bajo tierra. Un punto de tensión se quiebra y desencadena una reacción en serie, mencionó el film. Y la locución en off explica de manera futurista, más de 1.400 kilómetros de la zona de subducción se separan como si fueran una cremallera que se abre. Intensas ondas expansivas sísmicas se deslizan desde la roca abierta, las ondas primarias se desplazan a una velocidad de 29.000 kilómetros por hora. Tomar el terremoto de 1960 de 9.5 en la escala de Richter es algo posible que ocurra en un futuro cercano, pero al mismo tiempo, dado lo que sabemos sobre las placas tectónicas, sería muy difícil decir que no vaya a ocurrir cerca de Valparaíso y Santiago, explicó Paul Bodin, geólogo americano. Recuerda compartir esta información, dale like al video y suscríbete a nuestro canal. Presiona la campanita para estar al día con las notificaciones.